¡Epa! Hoy jugaremos con un Breakmaster armado con escudo Efectivamente chicos, como ya saben en estos días, por fin, antes de que se fuera a su reactor Me pude sacar el tercer Breakmaster y lo he armado de la forma más loca posible Level 5 de escudo, el único que tenía, level 6 de escudo básico Y bueno, un level 4 de vida porque pues no han llegado los level 6 a la tienda Y level 5 tampoco y pues level 4 la verdad no está tan mal Así que vamos a probar que tal va en el PvP porque obviamente es el mutante con mayor múltiple del videojuego Y el segundo mayor individual del videojuego Y ahí como están viendo se echa de individual si llega a atacar a uno solo Bueno, obvio, con el individual 112 mil de escudo y de múltiple 82 mil Así que vamos a ver si es capaz de atacar y bueno, darnos el escudo para asegurar la partida Pero antes de empezar chicos, ojo, ojo, ojo Dejen ese poderoso like chicos porque si este video supera los 500 likes Tendrán video jugando con triple Breakmaster Porque como ya saben tienen un video ya que con el de fortalecimiento Que está chetadísimo, el de velocidad que está buenardo Y claro, ahora se uniría al grupo el Breakmaster de escudo Así que dejen ese like, dejen ese poderoso like Y bueno, vamos a echar esas partiditas y bueno, ya después le daremos al giro gratis aquí Para ver que nos sale Así que vamos directamente al PVP ya que tenemos armado nuestro Breakmaster Y vamos a ello Así que primer rival que nos supera en Evo Ok, un Sable, un Cyber, lo demás en Galáctico Ok, Zeus, Elidron, Ceres, no, Zeus No, Asteroide, Azimod Con Monogen Sable Bueno, rarete la defensa del rival Vamos a llevar pesadilla por si tiene ese Zeus Pesadilla, pesadilla Obviamente y por supuesto el Breakmaster ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El de escudo Y tal vez una Llama Sensei Por si ese Monogen llega a ser Aratomis Pero claro, si es Aratomis nos va a reventar si tiene Asteroide con Elidron O sea, mayor Counter no habría en el combate Mayor Counter Ah no, ok, era obvio Monogen Cyber, Monogen Sable y lo demás en Galáctico, Asteroide Ok, ok, combate complicado Pero, pero ojo, ni tan complicado El Aratomis no tiene Orbe de Vida Por lo cual, uy, menos mal Uy, 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 pude haberme equivocado de Llama Sensei Porque como ya saben, yo tengo 3 Llama Sensei Y una de Full Daño Daño Forta Y escudo Menos mal hemos metido la de Full Daño Porque eso significa que le da el daño de sobra Para bajarse al Aratomis Pero claro, ahora ¿Cómo quedaría el combate? Aunque cuidado, ese Asteroide pega mucho Por la diferencia ¡Bof! 300.000 de daño Uy, es que se los dije, pega mucho Pega mucho 300.000 de daño What the fuck? Pega mucho Pero, eh, nuestro amiguito Eh, vamos a ver cuánto de escudo 200.000 de daño Y escudo 112.000 ¡Bof! 112.000, chicos Eso es mucho, mucho escudo Incluso voy a hacer el ataque mítico Simplemente para testear ataques Bueno, pero ese Asteroide está volando, ¿no? Bueno, no importa lo que se cure Eh, ya no lo podemos bajar Pop, 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 pop Es que 200.000 de daño Es que el Papu no necesita daño Por eso le metimos full escudo E incluso un orbe de vida Así que primera partida La verdad, eh, algo fácil Bueno Menos mal No nos equivocamos de Yama Sensei Porque si no fuera otro caso Y 100 puntitos Let's go Y ya va ¿Por qué no nos equivocamos de Yama Sensei? Para ver, bueno, es que es la primera que sale Es la primera Yama Sensei que sale Y, oh, primer combate Y ya cada... Bueno, no tanto en bucle este Papu que tendrá Para ver Obviamente, obviamente tendrá Triple Asimod, ¿no? O triple... Pues sí, tiene Triple Asimod Ok, vamos a hacer este combate rapidito Obviamente este combate es para ignorar Eh, bueno, no salió allí Y creo que el rival me da 10 puntos La verdad Creo que es de esos que, ya saben Fama baja Que subieron de repente Súper, súper potente ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado Rival que nos duplica el Evo Rival que nos duplica el Evo Uy, ¿cómo haremos en esta situación? Pues, obviamente Breakmaster de escudo Ahm... Ok Bueno, puede tener dos... Eh, varias cosas Ok Zeus Spin Fury Eh, y lo demás sensable O puede tener la de Elidron Full... Full escara Mauch Pero, uah, es que hay mucha diferencia De Evo Demasiada Eh... Buah Tendré que confiar en llevarme ¿Será Colmillo? Y no sé si Yama Sensei Es que podemos perder Si me llego a equivocar Con el pick de Yama Sensei Si me llego a equivocar Pero igualmente Podemos ver ¿Qué es lo que tiene? Ok, chicos Aquí vamos En este combate Se va a demostrar Si de verdad sirve El Breakmaster de escudo Ok Este combate Lo va a definir Procede a equivocar Me acabo de equivocar Me acabo de equivocar Chat Le di al botón De seleccionar tag Y hizo mis click En la velocidad Y mis click En atacar No lo diga ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Ay, bueno Tengo que ahora meterle Etiqueta al Spin Fury Aunque creo que desde un principio Era etiqueta al Spin Fury Ah... Pero, 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 aló Ok, me toca ser individual por acá Buah Madre mía ¿Por qué me vengo a equivocar? Chicos La Yama Sensei Era primordial Para este combate Y me vengo a equivocar Bueno, un error lo comete cualquiera Un error lo comete cualquiera Hay que, hay que ser pasivitos Pero Madre mía Lo que ha pegado Lo que pegó ese Urgan Uy, 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 uy Lo que pegó ese Urgan Negativo Negativo Vamos a ver si nos lo volvemos a topar Ah, bueno Directamente nos lo volvemos a topar Así que ¿Qué mutante me gustaría? Uy, lástima Lástima que tengo congelado al Carlinger, ¿no? Sí, tengo congelado al Carlinger Al Carlinger Porque si lo tuviera descongelado Fuera otra cosa Así que Brain Master de escudo Que espero nos salve esta partida Por supuesto Yama Sensei Aunque podría meterla de escudo La verdad Pero daño también me conviene Vamos a llevar esta Y por supuesto No vi el orbe No vi el orbe de su Spin Fury Así que voy a seguir confiando en Colmillo Y como le he dicho Una lástima tener congelado Al Carlinger Creo que Carlinger Era el mutante veloz Perfecto para este combate Pero Madre mía Me traje mi etiqueta Que hace más daño Creo que yo O la segunda Para bajarme un Spin Fury De 200.000 Bueno chicos Los tags están para usarse Y bueno Últimamente no he jugado mucho PvP Ni en directo Por lo cual Mayormente cuando hago directos Cuando me toca grabar videos Es cuando menos tengo tags Así que Ahm Ok 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 Vamos a atacar al Urgan Eh Si no me da el daño para el Urgan Me rapo Si no me da el daño para el Urgan Me rapo Para ver Ok La de escudo O es que la llama sensei Pega fuerte Pega fuertísimo ¿Cuánto de vida quedó? 197 Mmm Puff Me da perfecto para el individual Pero Ringmaster escudito Puff Madre mía Pero lo del Urgan Lo del Urgan Madre Eh Lo del Urgan What a Eh Lo del Urgan Que es 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 que Claro Es la diferencia Bro La diferencia Debo Es abrumadora Este papu Me está papeando Me está papeando Ok Me está papeando Ok Individual por acá Pff Menos mal Menos mal Hemos metido la llama sensei De escudo Aunque creo que la del daño Igualmente Hacía O sea Aguantaba toda esa respuesta Pero Claro Si no fuera la de escudo Eh El Urgan hubiera hecho múltiple Quedaba vivo el Breakmaster Ok chicos Estoy hablando mucho Pero cuestiones de estrategia GG 100 punticos Contra alguien Que casi nos doblegaba El Evo Uff 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 Está complicado Está complicado Así que vamos con nuestro Breakmaster Bro Otra vez Alguien con diferencia de Evo Pero Aló Eh Bueno Archivista Y Colmillo Colmillo nuevamente Y vamos A ver Que es lo que tiene el rival Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad De estos combos Estos combos De donde salen De donde salen estos combos De donde salen estos combos Amigo Como que doble asteroides Karamouch Es que Eh Ok Le van a pegar individual Al Al Bro No Pero Es que Porque Se lo están bajando Le puse un orbe de vida Y es que Se lo están papeando Me lo están papeando Al Breakmaster No me digas Le puse orbes chetados Porque no aparece Me lo están papeando Chat Me lo están papeando Ok Vamos a ver Todavía quedan oportunidades Lo que pasa es que Estas defensas No me las estoy esperando Es que claro Estoy oxidado Tengo ya Creo que dos PvP seguidos Que no juego a nada Ajá Ok Juguemos con calma Juguemos con calma Eh Individual Me toca meterle Al de velocidad Bueno Tenemos ventaja Pero recuerden Que el rival Nos saca casi El doble debo Así que no nos confiemos What the fuck Amigo Pero Hemos perdido Hemos perdido ¿No? Creo que me va a ganar Un asteroide Se los dije Un asteroide Le acaba de ganar A mi archivista Eterno What 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 is Que Que dice Esto es increíble Esto es Altamente Increíble Así que Eh Esta Es un combate Muy complicado Es un combate Muy complicado Podría meter Spin Fury Mmm Eh Bueno es que no hay forma O sea Llama Sensei Eh Spin Fury Para bajarme un asteroide Pero claro ¿Dónde queda? O sea El problema aquí Es que no puedo Llevar al Breakmaster De escudo No Para que lo arme Ya bueno Así está bien Estará bien así Estará bien así Es que claro El Spin Fury No pega El Spin Fury No pega A no ser Que lleve Doble Spin Fury Pero tampoco serviría Está difícil la decisión Está difícil la decisión Chicos Que llevarían Ustedes Que llevarían Ustedes Eh Colmillo Tampoco Pesadilla No Pero pesadilla Se la va a one chotear El Scaramauch Eh Buah Re que te complicado Re que te complicado Re que te complicado Voy a hacer el intento Chicos Si no tendremos que buscar Un rival diferente Pero Yo creo que el problema Es que Obviamente El Breakmaster No queda en este combate El Breakmaster No queda en este combate No lo quiero decir a mal Porque es el protagonista Del video Pero es que Madre mía Es que el meta El meta es una locura El meta es una locura Total Así que Ok Eh Me equivoqué de asteroide Tenía que bajarme El de fortalecimiento Nah Nah Nos despedimos Del planeta tierra Nos despedimos Del planeta tierra Porque si viene Un multipletazo Con diferencia Debo Doble fortalecido Oh Quedó vivo Quedó vivo El grande Quedó vivo El grande El que va a remontar La partida No hombre Ni que me hubiera salido Doble crítico Remontaba La partida Ay Ese asteroide Está demasiado fuerte Amigos He encontrado Un rival Que he visto Que tiene de defensa Y la verdad Parece ser Un desafío total Porque miren La diferencia De Evo Que tienen Manu Estás demente Como vas a atacar A alguien Que te saca Más del triple De Evo Pues la verdad Tiene Dos archivistas Y un Tecnoforce Y se me ocurrió Que bueno Que mejor manera De probar Si sirve Un Bueno es que claro Es que es mucha diferencia De Evo Pero esto Simplemente lo hago Por las risas Porque es que Va a estar medio imposible Pero a la vez Posible de ganar Creo yo Creo yo Manu Que piensas hacer Pues obviamente Entre los Zeus Cuatro turnos Debería de ser Más suficiente Incluso tres turnos Pero Bueno Podemos usar El otro turno No sé si para usar Etiqueta A lo mejor No Pero Ya va Ajá Orbes Para que lo vean El Tecnoforce Pues obviamente Como ha ido De por vida El archivista De arriba Está totalmente Equipado Que creo que Voy a tener que usar La etiqueta Con él Y el archivista Del centro Que ojo Solamente tiene el especial Pero ojito Les recuerdo Es un archivista Que me saca El triple De Evo Así que No lo subestimen No hay que Subestimarlo Y claro Es que no sé No es que si Dejo atacar Los archivos Es que Está complicado Chicos Está complicado Aunque no lo crean Archivista Es un mutante Muy problemático Y claro Pudiera llevarme De una vez Este archivista De primeras Voy a hacerlo Ya después Espero volver A encontrar El rival Y ya ahí Vamos a probar Si me lo llevo O no me lo llevo Así que Me deshago de él O sea Miren este de múltiple No tiene orbes No está equipado O sea Miren Miren lo que ha pegado 240 mil De múltiple Amigos Ok Y a ver Y aún así Yo creo que vamos A perder con facilidad Para mí O sea Ok Aquí 168 mil De escudo Y miren 68 mil Nos va pegando 68 mil Y no está armado Y no está armado Pa ver Y ahora Eh Buah No sé si le aguantaré Esperemos que sí Esperemos que sí Le podamos aguantar Chat Eh Madre mía Madre mía Eh Pa ver Ok Pa 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 Eh Uy Uy Creo que sí Le podemos ganar Con las justas Con las justas Sí porque de aquí No pasábamos Eh Claro Entre la respuesta Y ahora Madre mía Let's go Que salimos Victorioso Un combate Que la verdad No lo hubiera podido Ganar con otro combo Eh Incluso con Aratomis Tal vez no lo hubiera ganado Porque Aratomis No tiene la vida Eh Obviamente tiene el debilitamiento Pero no tiene la vida Ni el daño Ojo Así que Nos llevamos 100 puntos Casi Un millón De créditos Porque teníamos Exactamente Este Breakmaster De Escudo Madre mía Ya yo O sea Feliz con haber ganado Ese combate Más que feliz Porque Como ya les digo yo Parecía Un combate Totalmente Imposible Igualmente podemos Buah Es que este combate Mmm Es Zeus Doble Asimod No Lo puedo intentar Lo puedo intentar Con el Zeus Doble Asimod Pero 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 Esto pinta A más que terrible Así que Esto pinta A más que terrible Así que Pesadilla viviente El El wey ese Y Pues el Zeus No Pero El Zeus Aunque no No me va a dar el daño O sea Sigo creyendo Que con el Zeus A mi de repente Me va a dar el daño Pero no Bro 400 mil de vida Que es eso Que es eso De 400 mil de vida Elimínenlo del videojuego 400 mil de vida Nada Derrota Insta Derrota Insta Derrota Insta Derrota Nada Ya obviamente Y aquí Lo hacemos Por las risas Pero como lo he dicho Ya con ese Último combate Me voy Más que feliz Porque Creo que Manu hubieras metido Triple Scar a Mauch Es que claro Si yo llevaba Triple Scar a Mauch Me iban a ganar De un solo múltiple Vieron lo que pegan De múltiple Y claro Luego estaba el Tecnoforce Tenía que usar la etiqueta En el Tecnoforce Si llevaba la C-Moth Obviamente no me iba a dar el daño Pero Buf Nos ha servido perfectamente Aunque la verdad Me hubiera gustado Que Me hubiera gustado Sacarle Mucho más valor Pero ya veremos En un futuro Si pues No hemos desperdiciado Los Orbes O no Así que Díganme que opinan En los comentarios Y por supuesto No olviden dejar ese poderoso like Para el video de Triple Breakmaster En el PvP Y por supuesto Los invito a suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan De mis videos Giro gratis Giro gratis antes de irnos Que se Me olvidaba No hombre Me va nada Uy 10 de oro Perfecto Perfecto Ahora si Sin más nada que decir Aquí es donde Me despido Bye bye Chau Chau